Se realizó en el Instituto Tecnológico de Celaya el tercer foro del cambio climático, donde los alumnos recibieron conferencias sobre este importante tema. Además, que pudieron exponer sus proyectos donde explicaban medidas alternativas para poder luchar en pro del medio ambiente. Mariano Guadalupe Figueroa, director de vinculación del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, en su discurso habló de la importancia de la educación para luchar contra el cambio climático, en donde los discursos no bastan, sino el compromiso que es el que puede dirigir al cambio. En esto se requiere no ser protagonista, se requiere un liderazgo propositivo, un liderazgo que le abone a la mejor calidad de vida. La organización de este evento de cambio climático es un tema que a ustedes los jóvenes les debe interesar enormemente, pero no solo interesar, sino comprometer, que es lo más delicado. No se trata de un discurso, se trata de una reflexión, no se trata de una serie de acciones importantes que debemos de tener y hacer, y con el ejemplo se predica. Dijo además que lo más importante para hacer frente al cambio climático es la educación ambiental, donde actualmente en los municipios ya cuentan con un programa de educación ambiental. Ignacio López Valdovinos, director del Instituto Tecnológico de Celaya, comentó que en la institución tratan de fomentar el espíritu del cuidado del medio ambiente, por lo que dijo que actualmente el mundo parece estar enfermo por los cambios bruscos de clima. La realidad de las cosas que nos estamos acabando nuestra casa y, por ejemplo, en el Tecnológico Nacional de México, en todos sus planes y problemas de estudio, de manera obligatoria, tenemos que ver algo que concierne al tema principal de esta mañana. El cambio climático es una respuesta a la degradación de la alteración como sociedad generamos en el entorno natural, esto por la continua sobreexplotación de los recursos naturales del planeta. Con imágenes de David Ledward, para Vía Noticias, Andrés Pérez.